El día de hoy están en 18 de noviembre y mañana martes también. El día miércoles están en Pasejama y jueves y viernes terminamos con Florida. Bueno, el tema de los turnos, ¿cómo lo están trabajando? Los turnos para el día de hoy ya fueron dados el día viernes. Hoy se dan un resto de 15 turnos que faltaban para el día de mañana. Mañana también se dan los turnos en el Zoom de Pasejama para la esterilización del miércoles en el mismo barrio. Y el día miércoles se dan los turnos en el Zoom de Florida para la esterilización del día jueves y viernes en el Zoom del mismo barrio. Bien, con respecto a la vacunación, en ese aspecto, ¿cómo están trabajando? Se está vacunando en cada uno de los barrios donde se realiza la esterilización de la mascota para continuar y reforzar la campaña de vacunación realizada el año pasado en los diferentes puntos de acá de la ciudad. Es un refuerzo que se está dando en cada uno de los barrios donde se está acercando el quirófano móvil para poder llegar a abarcar a la mayor cantidad de mascotas y poder vacunarlo, digamos. Bien, en todas estas semanas de campaña que han tenido, ¿alguna recomendación para los dueños, para las familias? Sí, en primera instancia pedirle a todos los ciudadanos que sean pacientes, que se está gestionando el quirófano móvil para poder realizar la campaña durante todo el año, que Palpará sea base del quirófano móvil y poder contarlo con el mismo todo el año. Y la recomendación de las familias sea que sean sinceras a la hora de que le consulta por la condición de la salud de cada mascota, si están preñadas, si no están preñadas, si están en celo, si tienen la vacuna o no lo tienen, porque lo que estamos promoviendo es la salud de la mascota en sí para poder, digamos, llegar a una responsabilidad mutua de todos los vecinos del mismo municipio. Gracias por ver el video.